Se muere el Ra, creo Vice a Muzhen, vice Aquí estoy yo, eh Vice a Alas Aquí hay hipnota, uno de vida, eh Pues era barquito, ¿este no lo tenéis? Sí, 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 seguimos, seguimos Le da Sion 4 No lo digo con el slow Dale, 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 igual No le llevo, no le llevo Igual, igual, yo lo doy Sankea Ya, ya está, lo cargo yo Creo que esta vez me carré él ¿Qué estás haciendo este matas? Exactamente Aparte de joderme A ver si alguien me explica Y salda solo, de verdad Deo ¡Mmm! y más muerto tremendo pocho clásico 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 innecesario es como no quiero pelear tío o sea no tengo ni el puto 3 tío no quiero pelear joder ahora sí es que no sé ¿dónde está el Nil tío cuando hay buenas Qs que se ponga a jugar el Surtur y ya tío mejor que esta mierda puto Atlas tío te vas a lavar el culo tío no plato no plato que se ponga que se ponga y Damos que no tengo mucha mano A pirar Diablo, pero eso no quitaba 3 de vida la ulti ¿De qué hablas? La ulti de alas No, si la carga full destruye La tiranista O sea, me refiero a que va destruyendo por Tixi Creo que estoy bien Ah, vaya puto daño a la torre, tío ¿Cómo puede meterme 700 en 2 hits? No, han sido 3 Eso está muleado, tío Solo han sido 2 No entiendo nada Tío, tú Muerto el pavo, 1 de vida 3 hits, mis cojones, cabrón Han sido 3, de nuevo La retrasando wave Mira el culo se muere hoy o mañana Que no se muere, bro ¿Dónde está el bombar? Ah, por medio más o menos No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 He hecho Bluezone, yo voy a seguir haciéndome Bluezone de momento. Ya no se ha peleado el puto a Monster, tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A nosotros ahora se la vamos a retrasar a Eloke? No, porque quiero vaquear a guardear. Quiero vaquear a guardear. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos hacen la Gol de Pri. Está ahí el Herculee llegando. Ahora muere encima. Al verde. El tío no pone el puto ward, pues yo no pongo el mío, gente. No voy a poner una Sentry para que me la quite, literalmente. Hasta que no ponga el su puto Sentry, yo no pongo la mía. Vamos sin wards. Dime que yo no necesito war para tener visión, pongo un clone y ya está. Míralo. Aquí está el Herculee. Lo que se piensa es que no lo veo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, se pira. Dios. Tu torre izquierda está bajo ataque. Morrimiento, carajo. Pensaba que se tiraba más gente conmigo, tío. Pero no, estaba solo. Un look. Cuídame, cuídame, cuídame. Dios, coordinación menos uno esta gente, literalmente. Madre mía, al final se ha salido como lorto. Yo tendría que comprar algo también. Vamos muy por encima esta partida, eh. Shock once, survival of the fittest. Ya, de Sony, vaya will lleva, ¿no? Menudo trolaco, tío. Esa will, cabrón. Ayer en el game dijo que iba a probar algo. Supongo que es eso. A ver, funciona. Desde luego que funciona. Pero es como va a faltarle daño por un tubo. ¿No anda en su mejor día? Yo que sé. ¿Quién? Párate. Bueno, tampoco ser tan dramático. Párate. Me molesta la partida anterior porque era frielo, cabrón. Por, por jugar mal. En plan, no es que no hayan... No es que digas, joder, nos han difeado y ya. No, pinche. Es que habéis jugado como el culo, tío. Estará escondido detrás de una pared o algo, tío. No problem Enemies in the left jungle Defend the gold fury Pero hay 4 personas Diviándome aquí Puto Atlas ha tirado un TPA de tu torre O algo No sé en dónde coño ha venido Pero literalmente ulti de Humbars Ulti de Atlas Que por cierto me ha quitado 500 pones o está bugeado Ulti de los Humbars también Esa es la otra Ya tío, en serio Ulti no ha tirado el 1 Bien a la ultima Me han tirado 400.000 Mierdas, blinks y de todo Yo llego en breve Llego en breve Se muere el Rack creo Beast de Amusen Beast de Sí, aquí estoy aquí yo Te mueren Beast de Atlas Este tarado Este bajo un daño Aquí hay hipnota una vida Fuera barquito Este no tiene Beast Sí, sí, sí Seguimos, seguimos Le da Sion 4 No le llego con el slow Dale, dale, dale Igual No le llego Igual, igual Yo lo doy Sankea Ya, ya está Lo cargo yo No sabía que me estás diciendo Ya, hombre Divear Yo me voy a divear Pero Me dice Dale, dale Picha que no llego No había Creo que entraras me referías ¿Sabes? No sé por qué me ha hecho la bola Es verdad Ya, bueno Porque hemos echado hasta aquí Como putos retrasados No tiene Relics No tiene Relics No tiene Relics Hércules aquí Va a quedar No me va a dejar, ¿verdad? ¿Tiene el mono? No tiene Beast Yo, la que me he zumbado yo Esa la Igual tú ¿Cómo? Yo, camelo Es imposible, loco Suma, I, S, I, G, V ¿Muere Hércules o que está uno de vida? Sí He tirado Beast Para intentar chassear Pero, putea, no Entraba aquí a por este Pero el puto dash ese Demasiado largo Toma 1-2-1, eh Diabólico El daño, eh Bastante guapo Espérame a nuestro aquí Friday En nuestro equipo La próxima partida Porque ese chaval No está teniendo nada, eh No le está teniendo nada Al cabrón Muchas gracias, Camero Por tu solidaridad, brother Hay un poco flipada esta gente Toma You rock Quiero asistencia al menos Invis de Morrigan Invis de Morrigan Down, barquitos Ah Estaba cancelando Le cancelo al back He escuchado ahí algo Digo He escuchado algo sospechoso aquí ¿Sabes? Que lo estabas viendo en el mapa Y digo que yo Porque no Porque sigue vaqueando ¿Sabes? No, no es con el 2 Pero no tenía nada ¿Sabes? Le tiraron 2 y ya ¿Tiene bomba? Que si tiene, sí No es tan cerca Vamos a entrar free ¿La bomba? Ahora la he puesto Está ahí bien, ¿no? Sí Pues igual no Que va, ¿eh? No, ya no No creo Recuperaste al menos 80 Creo que sí ¿El qué? La Morrigan Pero 07 El cabrón Está luciéndose Joder No hemos podido Reventar eso, tío Puto Hércules de mierda Qué pesadilla De bicho Blink de Bombas Dan las come como loco, tío Me daño Y Beast también Pero es un poco Riscuo por eso Está cargando un tiralas ¿La ha fallado? No, la ha ligado ¿Eh? No, la ha tirado No, la ha tirado Seguro Que la he visto Pero creo que la ha fallado Tío Creo que la ha fallado Un binding Que binding, hermano Para el Seeker Voy a defender Mucho creo Tengo todo No, la ha ¿Qué está ahí? ¿La bomba? Yo, oh, cuché Es imposible, es imposible, loco Muchas gracias, Amaro, por esas dos, tío Estás muerto tú, ¿no? ¿Cómo? Yo, Warchip, porque me mandaba al cielo No sé, que he visto mucha gente pegándote Y ha sido como, pues hasta luego No estamos haciendo nada con el T-File Healing, healing, healing Palo Games Más o menos Podrían ir mejor, pero bueno Hemos tenido un par de games con Mamamima, tío Como coño se llama, se sepaba Que han sido un mental killer Sí, pero me ganó uno, sorprendentemente Medio podrido este T-File, ¿no? Me refiero... Es muy pocho, tío No habéis hecho nada, ¿no? Ni chierda Yo me he baqueado para echarse a algún más Pero... Tenemos bomba Tenemos una bomba Sí Pero vamos Yo no sé si debería baquear aquí Bueno, me voy a quedar y ya está Tengo mucha pasta por eso Cuco no ha aparecido Un par de games ha jugado, tío No hay No hay No hay Yo voy a ir al medio con el... con este hombre Este hombre está muerto, ¿eh? Tirar a la derecha Hay que tirar a la derecha, le están persiguiendo a otras personas Si escapa, mira uno Qué daño, loco Mira, a ver que va a entrar el mono Y el bombi dice, estaba en cuenca, cabrón Oh, hay que defender esto ¿La matáis? Cuidado, nada tiene que estar detrás No tiene nada en ti Cositas, ¿eh? Bueno, de nada por el baqueteo, supongo Todos muertos Qué bueno eres, Warchi Lo sé Vamos al medio, que lo tiro Y nos vamos tranquilitos Lo ha bajado media vida de un 2-1 No sé, yo estaba viendo el móvil O si es lo que ha pasado Pero bueno, lo que pasa siempre con Seth, no sé Novedad tampoco Biche innovazos daño Qué carajo está haciendo el prime, tío Que se está farmeando a todo el mundo Es que ha jugado contra este pavo como un puto tarado Y el pavo ese, no sé, ha muerto 27 veces, ¿sabes? Ah, es verdad La morrigan esa, tío Yo he tenido que jugar bastante pasivo en la línea Porque estaba el tío bajo torre Y cuando no estaba bajo torre estaba un gang, ¿sabes? Ah, sí que yo qué sé Nah, este Fire está muy bien Ahora tenemos bomba encima, ¿no? También, sí Están aquí, ¿eh? Hay gente aquí, ¿eh? ¿Por qué queréis hacer goblin o izquierda? Porque son... Ah, bueno, es verdad No lo vi Cuidado, van pa' ti Dejamos la wave super pusheada y ahora podemos atacar a la izquierda de Free Está en la izquierda Está pusheando, ¿no, el cabrón? ¿Lo matas? ¡Hostia, la que te ha dado! Llego, eh, llego La voy a saco ¡Tío! ¿Pero qué es eso? Que yo tengo Heartseeker Brawler ¡Hostia! Solo me ha reventado por eso, cabrón Está buen shoteado y tú lo has matado nunca de vuelta, ¿sabes? Joder Yo tengo gladi, chaval Dale, cállate, tú Te has desintegrado También tenemos el Fire Gordon encima, que eso da un daño No sé por qué ha saltado encima, la verdad ¡Diablo! Es que ese tío va a full daño, o sea... Literalmente va a full daño ¡Diablo! ¡Diablo, el pego tío, cada cate! ¡Diablo, el pego tío, cada cate! Yo puedo entrar, eh De hecho, voy a entrar a la derecha ¡Ah! ¡Qué putada, tío! Está ya el uno ¡Se morían! ¿Ha ido al humbarse otra vez? Ah, no, se ha transformado No, no era él ¡Ah, era él! ¡Ha vuelto ya! ¡Hostia! ¡Qué rápido! ¡Qué putada! ¡Me han hecho mucho daño, tío! He tirado mal en la Aegis por eso Un poco tarde Pero quería romper la... El Fenix ¡Ah! ¡Qué putada, tío! ¡Ha tirado a Aegis por eso, eh! ¡La Morrigan, si no hubiera muerto! ¡Morrigan, 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 si no hubiera muerto! No sé si algo más No he visto ese Trabits Pero es falla el uno igualmente, si no... ¡Hostia! Supongo tener a Aegis ¡Hostia! ¡Como no coño! Va a ir tope damage este pavo Si literalmente se le acerca un pavo Y se com... ¡Hostia! Tiene la ulti aún, eh Un troll ¿Eh? ¿Para qué, guache? Si no tenia ulti Ya, ya que sé Un Shaggy, la verdad No te voy a engañar Un Shaggy, sí Oye... ¡Chigo! ¡Como se están cociendo al TheZony, tú! Es que se pago pegado con un Cristo, tío Que pegado con un Cristo El pavo se muere de un hit Pero pega a lo que no está escrito Mucho más de lo que esperaba, de hecho, pega Que se ve una sinergia en Pretty Prime ¡Estoy en el juego! ¡Bien! 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 Un poco resumido con Wukong Un poco resumido con Seth también aquí Siempre es tan bien lo resumido con Seth Qué muy bueno, Warchi, tío A ver, he visto una Omuzen y he dicho Pues está muerto, está jugando la partida ¿Sabes? El rey subida a Warchi que se la ha sacado, picha Por doble post, tío A los dos, a los dos, también El mío tardará en subir ¡Rápido, rápido, rápido! Dale tú Diablo, no sé si esta peña habrá metido cola, ¿eh? No, Warchi, no La podemos haber liado mortal, ¿eh? Ya ha sido muy close No se sabe Bueno